Ejemplos tan grandes, si tenemos un ejemplo tan claro, que fue perseguida, que fue insultada, que le tiran todos los días, que le persiguen a máximo las propencias, ¿cómo nos vamos a insultar nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar en casa? Si nos tenemos a Cristina, a Fernando y a Cristina, a los compañeros. ¡Aplausos! Me deseo todo, todo el día, que no tienen miedo, que es generosa y que nos ha mostrado. ¡Aplausos! Miren, la verdad que...